¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! ¿Qué es lo que traigo KeyBrons del día de hoy? Salta la noticia, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español Este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria para enteraros de todo al instante Claro que sí KeyBrons, salta la noticia, una noticia bastante interesante Puede ser más o menos interesante, depende de cómo vaya todo al final, ¿vale? Ahora lo entenderéis Pero bueno, ahora os lo explico todo y os explico un poco también para que lo entendáis Pero antes ya sabéis que si salta la noticia son 1200 Pokémonedas para uno de vosotros Para participar en el sorteo, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Dar like al vídeo, comentad qué os parece esta noticia y suscripción con campanita y ya está Con eso ya podéis pasar a ser el ganador de las 1200 Pokémonedas Vale KeyBrons, a ver, atención, cuidado Antes de todo, ¿vale? Como es una noticia cortita que voy a intentar explicaros lo mejor posible Os voy a dejar primero mi primera recompensa Yo aquí tengo la recompensa que la voy a abrir mañana, ¿vale? La de KeyBall Pero la primera que tuve de KeyBall la grabé, por supuesto Y os la voy a traer un momentito antes de daros esta noticia Es momento de recoger nuestra recompensa semanal El primer KeyBall que voy a poder recoger de Willow y la recompensa semanal, ¿vale? Puesto que el último fui a por el Snorlax en lugar de dejar pasarlo Y vamos a ver qué nos da Venga, nos da 3000 de polvete 3 caramelos XL Y vamos a ver si este KeyBall es Shiny O en su efecto es bueno O en su efecto las dos cosas Shiny y bueno Vamos a darle Mambo No es Shiny Pero vamos a ver si es bueno Sobre todo tiradle piña que nos escapa KeyBrons Bueno, se puede escapar pero no se va a quedar aquí Lo podréis capturar todo el rato Así que vamos a ver si es bueno este KeyBall No he tenido la suerte de que sea Shiny Vale, contamos un tipo dragón más que está complicado Contar los tipos dragón es complicado KeyBrons Y es malísimo, ¿vale? Este nos va a servir pues básicamente de intercambio No servirá para nada más Vale, no hay manera KeyBrons, ¿eh? No hay manera castañita Es lo que hay No Shiny, malo ¿Qué le vamos a hacer KeyBrons? ¿Qué le vamos a hacer? Y también tengo otro pequeño clip De unos huevecitos de 10 kilómetros Y huevecitos de 12 kilómetros Que dan mucha experiencia Dan mucho polvo estelar Y dan buenos Pokémon y buenos caramelos XL Así que... Os dejo con este clip Y pasamos ya directamente a la noticia KeyBrons, se me abren un montón de huevos interesantes Vamos a darle mambito a Huevecitos Opie Huevecitos Opie El primero De 10 kilómetros Vamos a darle mambito Riolu Riolu No es Shiny Oye, pero es un Riolu KeyBrons, pero es un Riolu, ¿eh? Caramelos XL de Riolu Valoramos 96-15 de ataque Bueno, pues oye ¿Qué queréis que os diga? No está nada mal El primer huevo, ¿eh? Así, por lo pronto No está mal No está mal ¿Qué le vamos a hacer? Continuamos con otro huevecito De 10 kilómetros Vamos a ver Este huevito Que nos da Un Timbur No es Shiny Por lo pronto Y vamos a ver Sí, por lo pronto Y por lo no pronto Y no es bueno tampoco Vale, KeyBrons Así que bueno Este es un poco F, ¿eh? Este es un poco F La verdad No nos vamos a engañar Continuamos con un huevecito De 12 kilómetros Estos también son Bonitos Depende lo que salga Depende lo que salga Vale, ya sé Ya sé, ya sé Este no ha sido muy bonito La verdad No ha sido demasiado bonito Oye, pero es 96 ¿Qué queréis que os diga? Vale, pues ya va El segundo 96 Que traemos aquí 96-15 de ataque Pim pam Ahí está ¿Vale? Ahí está ¿Qué queréis que os diga? Bueno, 2.96 ya ¿Eh? 2.96 ya Continuamos Con otro huevecito De 12 kilómetros También Mis huevos rojos Larvidar Not shiny Pero caramelos XL Del arbitrar Y Malísimo Malísimo Bueno, no pasa nada Ahí se queda Si es malo Es malo Y es lo que hay Continuamos Huevo de 10 Huevo de 10 Este mola, ¿eh? Los huevos de 10 Siempre son interesantes Raflet No shiny No shiny Qué penita Pena me da Y tampoco es bueno Y tampoco es bueno Así que Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Huevecito de 10 Venga, va Este va a ser bueno Este va a ser bueno No puede ser Queibrones No puede ser Spur Spur Que tampoco es bueno Bueno, si hubiera sido Por lo menos Yo que sé Un 100 Oye, pues mira Pero al no ser un 100 Pues, ¿qué quieres que te diga? Un Spur ahora mismo Ya, con todos los que hice En su momento Ya estamos Raflet otro Y no shiny Queibrones Como no está Fibas Ahora salen los Raflet ¿Vale? Ahora es la raflada La raflada Básicamente No es bueno de Juve Continuamos Para Bingo Con un huevo de 12 Huevo rojizo Huevo oscuro Huevo de 12 kilómetros Huevo como queráis llamarlo Ay, ay, ay 739 No es bueno Tampoco Así que Bueno Para transferir O para intercambiar Que también es otra opción Claro que sí, guapi Huevo rojizo Huevo rojo Otro Larvitar Otro Larvitar La verdad que para que salga un Sandile Tienes que hacer algo, ¿eh? Tienes que hacer algo, ¿eh? Madre mía 91 este Larvitar Tampoco Tampoco ya Larvitar 91 Como que Como que ya tenemos de mejores, ¿sabes? Así que Venga Y este de 10 kilómetros Va a ser un Bueno Un Gible No es Shiny Pero es un Gible, ¿eh? No es Shiny Pero es un Gible Caramelitos XL de Gible Me vienen muy Pero que muy bien Es 91 Me lo guardaré para un futuro Community Day Si es que lo hay En algún momento Vale Y ¿Y qué? ¿Y otro huevo? ¿Y otro huevo? Bien, bien, bien Ya sabía, digo No sé yo si se ha acabado O no se ha acabado, ¿eh? No sé yo si se ha Bueno No ibas Bien Solo un Caramelo XL, tío ¿Qué guarrada es esta? Solo un Caramelo XL, tío Y es malísimo Este Pokémon para conseguirlo Bueno, yo que sé Lo que tenemos que hacer, ¿eh? Yo que sé Lo que tenemos que hacer De verdad, ¿eh? Huevo de 2 Este es el mejor huevo ¿Te imaginas que aquí sale El 100 Shiny? ¡Bua! Dices, madre mía Pues no No, no No ha salido el 100 Shiny Ha salido un Mad Kid Que Tampoco es que sea muy bueno Así que Nada, Keybrons Se me acabaron Los huevos Me quedé sin huevos Vale, pues ahora sí Que sí, Keybrons Os la leo Y luego Me expreso Que necesito expresarme Nos dice Entradores Nos complace anunciar Que pronto llegará Un programa de recomendación A Pokémon GO Cuando recomiendes A un amigo Para que disfrute De Pokémon GO Ya sea que juegue Por primera vez O regrese Después de un descanso Recibirá Recompensas Como encuentros Con un Pokémon Caramelos raros Incubadoras Y más Cositas A medida Que vayas Alcanzando Los hitos De una aventura Ojo Recompensas Por Recomendar a alguien Que juegue a Pokémon GO Por Recomendar a alguien Que vuelva a Pokémon GO Como Incubadoras Caramelos raros Y encuentros con Pokémon A ver que Pokémon son Y más cosas Se dice Y más cosas A medida de Que Bueno Vaya avanzando En vuestra aventura Tanto la vuestra Como la de la gente Que recomendáis También Conseguirán ellos Recompensas Vale Las recompensas son Para los nuevos Para los que vuelven Y para los que invitan A esta gente a volver O incitan O no sé Vale KeyBrons Así que Oye mira ¿Qué queréis que os diga? Yo por intentar O sea Por decirle a la gente Oye vuelve hombre No sé qué No sé cuántos Y me dan una incubadora Pues ojalá Sea así de fácil No sé Supongo que dentro Habrá una nueva funcionalidad Vale En el cual Pues podrás invitar Según Supongo yo Que a correos Vale O a entrenadores No sé cómo funcionará Lo veremos pronto Porque Nos dice Al igual que otras funciones Que ya hemos lanzado En el pasado Ajustaremos el programa De referencias Con el tiempo Para que el proceso Sea lo más fácil Y emocionante posible O sea que Primero de todo Van a lanzarlo Y luego van a ir Ajustando el tema ¿Vale? Los entrenadores de Australia Serán los primeros En recibir Códigos de referencia Que podrán Compartir con sus amigos Así que Ya lo sabéis KeyBrons Supongo yo Que te darán Un código ¿No? Que tú a lo mejor Yo que sé A mí me dan un código Que es yo que sé Hashtag F-L-M-N-N-O-P-Q-R-S ¿Vale? Y si tú vuelves Y pones este hashtag Conforme has vuelto Gracias a este amigo Pues supongo yo ¿Vale? Supongo yo Que ahí recibirás Cositas ¿Vale? Recibirás Cositas Ya veremos Cómo funciona Supongo que será así ¿Vale? Pero es que Está un poco Dice Estén atentos Para obtener más información A medida que lanzamos Este nuevo Y emocionante programa Esperamos que disfruten Jugando de Pokémon GO Juntos La verdad que yo creo Que es la parte más fácil Es la de tener un código La de que cada entrenador Tenga un código Y ese código Tú lo puedas dar Y que esa persona Que vuelve Al ponerlo O que empieza Pueda conseguir ítems Gratis Igual que la persona Que le ha dado el código Yo creo que sería Esto Genial De esta manera Si no Supongo yo Que habrá una manera De que llegarás aquí Y podrá invitaciones Le darás Y podrás poner el correo electrónico De gente Es que no lo sé Cómo funcionará La verdad que no tengo ni idea Esperemos que sea De alguna manera fácil Sencilla Que lo Implanten de una manera Que todo Sea fácil De realizar Y de que así Podamos crecer En la familia De Pokémon GO Y venga muchísima Más gente nueva Y vea cómo está El juego ahora Y que vale la pena Quedarse a jugar Este juego No como al principio Que no valía un pimiento Sobre todo cuando salió Luego ha ido mejorando Y ahora la verdad Que bueno Que Pokémon GO Ya es otra cosa Ya es otra cosa Y vaya cosa Que me tiene enganchado Vamos Y suponga vosotros también Así que Ya sabéis Nueva funcionalidad Del juego Que está guapa Que nos da Recompensas Gratuitas Y que todo lo gratis Que venga Es bienvenido Así que Yo lo veo bien Like al vídeo Comentad Que os parece a vosotros Suscripción con campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Ya lo sabéis Y mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas Vamos Quebrongamer Baila conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video